Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes cuáles son las claves del éxito del pueblo judío. Para nadie es un secreto que el pueblo judío, la población judía, goza de una gran reputación en el ámbito del dinero, en el ámbito de los negocios y en el ámbito de las inversiones. De hecho, existen estadísticas, por ejemplo, alguna publicada por la revista de negocios Forbes, según la cual el 11% de los multimillonarios del mundo son judíos o son de origen judío. Ninguna otra cultura nos ofrece este tipo de estadísticas. De hecho, en todos los países que he tenido la fortuna de visitar, he podido constatar con mis propios ojos que la población judía hace parte de la élite económica local. Entonces, estoy completamente seguro que de ellos podemos aprender muchas cosas, muchas cosas que tienen que ver en términos del manejo del dinero, en términos de la administración y ejecución de negocios y en términos de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una mentalidad empresarial. Así que abre tu mente al conocimiento, abre tu mente a la información y comenzamos. La primera de las cinco claves que los judíos han puesto en práctica a través de la historia para generar riqueza es la siguiente, edúcate. Para ellos, el conocimiento es un activo que nadie les puede arrebatar. Desde muy pequeños son instruidos en temas de educación financiera, el cual los prepara para generar, mantener y hacer crecer sus fortunas. Muchos judíos están de acuerdo en que podrían perder sus fortunas y en que podrían perder su dinero, pero que al mismo tiempo el conocimiento es algo que tienen en sus cabezas, que nadie les puede arrebatar y que por lo tanto les permitiría volver a surgir más pronto que tarde. La segunda clave para generar riqueza del pueblo judío es la siguiente, trabaja, ahorra e invierte. Esta clave es bastante interesante porque independientemente de la labor económica que desempeñemos e independientemente del trabajo que ahora tengamos, esta clave le da sentido a lo que hacemos, es decir, nos ofrece un objetivo. Muy temprano en las escuelas se les enseña a los niños judíos la sabiduría consignada en los libros de la Torah y el Talmud. Estos libros contienen muchos pasajes que hablan sobre las enseñanzas de las finanzas. Los judíos aprenden a temprana edad la importancia de distribuir su dinero en tres aspectos muy puntuales. El primero de ellos es invertir parte de nuestro dinero en tierra. Aunque no genere el mayor de los beneficios es la inversión que más seguridad brindará. El segundo es la inversión en negocios. Invertir en negocios representará un gran riesgo, pero también, y esto lo tienen muy claro, representará el potencial de generar grandes ingresos. Y el tercero es el efectivo. Debemos guardar en el banco dinero en efectivo que permitirá cubrir posibles emergencias y aprovechar rápidamente oportunidades de negocios. Lo más importante para ellos es diversificar su dinero o diversificar la manera en la que invierten su dinero. Jamás compran cosas innecesarias. Y por el contrario, la consigna es, coleccionar activos que les generen ingresos antes que todo. Esta frase me encanta, coleccionar activos. La tercera clave de la riqueza para el pueblo judío es la siguiente, emprende tu negocio lo antes posible. Aunque otras religiones condenan la riqueza, el judaísmo la promueve. Para ellos, trabajar para otros es inconcebible. Cuanto antes, debes emprender un negocio que te genere riqueza. En la filosofía judía no se trata de acumular dinero por acumular. Se trata de generar riqueza para conseguir calidad de vida. Y nuevamente, esta perspectiva le ofrece sentido a lo que estamos haciendo. La cuarta clave para generar riqueza del pueblo judío es crear una red importante de contactos, es decir, el networking. La globalización de la comunidad judía por el mundo les ha permitido forjar relaciones valiosas de negocios. Para ellos, una buena agenda de contactos es la diferencia entre buenos y malos negocios. Rodéate de personas que puedan brindarte la oportunidad de hacer crecer tu dinero. La religión judía le exige a su comunidad unión y cooperación entre ellos mismos. Algo que está muy alejado de la realidad en el mundo hispano. Pero por eso dije al principio, tenemos que aprender de las mejores prácticas. Y en esto, el pueblo judío nos lleva siglos de ventaja. Y la quinta clave para la generación de riqueza de esta gran cultura es crea una reputación intachable. Para los judíos es primordial mantener una reputación de respeto, honestidad e integridad ante los demás. Pues para ellos, esta es la carta de presentación que les permitirá abrir puertas en la vida y en los negocios. La honestidad es el barómetro del éxito en sus vidas. Ellos son conscientes de que en el ámbito comercial es donde más se promueve la trampa, pues es donde más se puede ganar dinero. Sin embargo, resaltan que si logras pasar esta prueba de fuego, la de la honestidad, la de la ética y el de la integridad, si logras pasar esta prueba de fuego, forjarás una sólida personalidad que atraerá a los demás. Todo el mundo querrá hacer negocios contigo. Querrá hacer negocios contigo no sólo por lo que sabes, sino por tu integridad, por tu seriedad y por tu fiabilidad. Tenemos mucho que aprender de esta gran cultura. Siempre hemos pensado que el veneno está en los detalles y esto es para bien o para mal. En el caso de los judíos, ellos hablan abiertamente de riqueza, ellos hablan abiertamente del dinero, ellos hablan abiertamente de la abundancia, de la prosperidad y de hacer negocios. Ellos no tienen ningún tipo de limitaciones en su lenguaje, en su pensamiento o incluso en su religión para abordar estos temas. Y por lo tanto, son temas que no son tabú en su cultura. Son temas de los que se habla en casa, de los que se habla en la oficina y en los que se instruye a los niños desde que están muy pequeños. Por lo tanto, para ellos hablar de dinero, aprender a administrar el dinero, pensar en negocios, pensar en tener ideas de negocios, pensar en tener algo propio, pensar en construir una reputación a largo plazo, pensar en términos de actividad comercial, pensar en términos de mentalidad empresarial y pensar en términos de inversiones, hace parte de la normalidad, hace parte de un día normal, hace parte de su cotidianidad, hace parte de su cultura, hace parte de su ADN. Y ha sido de esta forma como ellos han podido sobresalir en muchas áreas de la economía y en distintos países. No existe ningún país en los que la comunidad judía no tenga una gran reputación. No existe ningún país en los que la comunidad judía no haya logrado prosperar, no haya logrado crear riqueza, no haya logrado construir fortunas y no haya logrado crear imperios prácticamente de la nada. En muy pocas otras culturas podemos encontrar ese tipo de ejemplos y mucho menos en la cultura hispana. Una cultura que generalmente solo piensa en trabajar, en buscar trabajo, en educarse para trabajar, en cómo hacer esto, en cómo obtener el dinero en el corto plazo, en cómo encontrar atajos para ganar el dinero, pero muy poco se piensa en términos de negocios, en términos de inversiones y en términos de reputación. Incluye estas cinco claves del pueblo judío para la riqueza. Son gratis, cualquiera de nosotros las puede poner en práctica, es positivo para nuestras vidas, es positivo para la gente que nos rodea, es positivo para lo que queremos lograr, es positivo para nuestro pensamiento, es positivo si queremos subir nuestros estándares, es positivo si queremos llegar hasta el siguiente nivel y es positivo si queremos desarrollar nuestro máximo potencial. Como siempre, si este video te ha gustado, por favor pulgar arriba y compártelo en todas tus redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram o Twitter. Si eres nuevo en nuestro canal, primero que todo, suscríbete a él y segundo, haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda que si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas, con la economía, con el trading, con las inversiones o con el emprendimiento, por favor déjanoslo saber escribiéndolo abajo en los comentarios. Y recuerda por último realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa, lo encontrarás en la descripción de este video. Me despido, muchas gracias por tu atención, nos vemos en un próximo capítulo. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado.